En este video les mostraré cómo cambiar una bombilla en un Audi Q7 de 2007. Abre el capó. Tendremos que quitar el panel de aquí removiendo estos clips. Mueve el panel. Lo siguiente es levantar esta traba. Debería haber un pequeño botón aquí que debes presionar también, pero el mío claramente está roto. Se ve así. Al presionarlo podrás deslizar esto así. No podrás sacarlo del todo aún. Al mover el faro hacia adelante tendrás acceso al conector eléctrico, que se encuentra aquí. No puedes verlo, pero está ahí. Y tendrás que quitarlo. Así es como se ve. Y eso deberá liberar el faro delantero. Muévelo así y sácalo. Luego quitaremos esta tapa de esta forma. Desenchufaremos el conector. Así. Tendrás unas trabas aquí y aquí. Pero puedes sujetarlo y moverlo para poder sacarlo. Así es como se ve. Como pueden ver, la mía claramente está quemada. Pueden verlo negro allí. Por lo que tendré que reemplazarla con una nueva. Puedes encontrar una de estas en... En cualquier tienda de autopartes. O puedes comprar dos en Amazon por casi el mismo precio. Como las necesito ahora, siempre es bueno tener guardadas algunas de repuesto para ahorrar algo de dinero. Instala esto en el mismo sentido que lo quitaste. Con esta parte hacia arriba. E introdúcelo. De esta forma, enchufa el conector y vuelve a colocar la tapa. Allí vamos. Desliza el faro de nuevo adentro. Cuando lo estés deslizando, asegúrate que el carril de aquí coincida con este. Para que de esta forma se pueda deslizar. Al enchufar el conector, asegúrate de que el faro no esté metido hasta el fondo. Primero enchúfalo. Y luego deslízalo por completo. Pon la tapa de nuevo. Prueba que la luz funcione antes de colocar de nuevo el panel. Se ve bien. Y finalmente pon el panel de nuevo. No te olvides de los clips. Y eso es todo. Lo lograste. Gracias por mirar. Dale pulgar arriba al video. No olvides suscribirte. Y si quieres apoyar este canal, utiliza los links de afiliado en la descripción debajo. Les agradezco todo el apoyo. Gracias. Gracias. Gracias.